Cuando llego a mi casa Una misma caricia y un beso diciendo te quiero Cuando llego cansado, tú me haces feliz Luego tomas mis cosas y llevas cantando a la sala Me deshaces toda la camisa mirando a mis ojos Y me siento en el aire entre nubes de mi fantasía Y me sumo en delirio, es tu amor de mujer Es tu amor de mujer que consume mi vida a diario Es la misma pasión que devora mis ansias más íntimas Luego envuelto en la tenue luz de mi apartamento Penetramos a un mundo de cosas que me desvanecen Es tu amor de mujer Es tu amor de mujer Luego tomas mis cosas y llevas cantando a la sala Me deshaces toda la camisa mirando a mis ojos Y me siento en el aire entre nubes de mi fantasía Y me sumo en delirio, es tu amor de mujer Es tu amor de mujer que consume mi vida a diario Es la misma pasión que devora mis ansias más íntimas Luego envuelto en la tenue luz de mi apartamento Penetramos a un mundo de cosas que me desvanecen Es tu amor de mujer Es tu amor de mujer Es tu amor de mujer